¿Cómo están chicos? Espero que esté todo bien. Hoy vamos a ver nuestro tema, el siglo de oro español. Se da el nombre siglo de oro español a esta época del siglo XVI, que fue la época más fructífera para España, puesto que aparecen los más grandes y excepcionales escritores españoles. Las vertientes más representativas son el conceptismo y el culteranismo. Ahora veamos en qué consiste el conceptismo. El conceptismo pretende hacer de la composición poética una fuerza expresiva que con el mínimo de palabras pueda transmitir los mensajes más profundos, densos y filosóficos. Aquí el escritor deja a un lado los adornos literarios y crea conceptos limpios. Ahora veamos lo que es el culteranismo. Aquí el culteranismo vemos que propone explotar al máximo las posibilidades de la lengua. prefiere el verso dinámico lleno de figuras, al contrario del conceptismo. Aquí cayeron en la exageración y abuso de la palabra rebuscada. Y vemos ahora a sus representantes más importantes, más destacados. A Francisco de Quevedo y entre sus obras La vida del buscón, Los sueños. A Don Félix, López de Vega, con sus obras La Dorotea, La Arcadia, Fuente Ovejuna, entre otras. Y Calderón de la Barca, con su obra La vida es sueño, La dama del duende, entre otras también. Y aquí chicos, hemos terminado nuestro tema. Las actividades ya las vamos a trabajar en clases que tenemos a continuación. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.